Ir a la identidad es ir a lo esencial. Necesitamos saber quiénes somos para poder vivir con seguridad. Y a veces puede suceder que los que nos conocen nos digan cosas de cómo somos y de alguna manera eso nos ayuda a identificarnos y a saber un poco más cómo somos. Bueno, pues pienso que esto viene bien en el Día de la Iglesia Dios de Sana que celebramos este próximo domingo. Dice un eslogan muy singular. Dice el eslogan, lo leo, Día de la Iglesia Dios de Sana somos lo que tú nos ayudas a ser. Las comunidades cristianas que conforman una diócesis son lo que el propio ambiente en el que viven les ayuda a ser. Y hoy, y especialmente hoy, la sociedad tiene muchas necesidades. Y las diócesis, todas las diócesis, también la nuestra, de Barroastro Monzón, y a través de las personas que componen, configuran esas comunidades, son las que salen al encuentro de ese ambiente. Y como el ambiente hoy es difícil, pues la comunidad es una comunidad que ayuda a lo difícil. Y por eso, pues, son muchas las actividades y los servicios que en este tiempo la Iglesia y la Iglesia Dios de Sana ha hecho con el ambiente necesitado. Es muy largo el elenco de cosas que ha hecho, nos lo vamos ahora a contar, y de cualquier manera puede conocerse a través de otras informaciones y de otros medios que se han publicado. Ahora, pensemos que las cosas no se hacen solas, que tampoco sirve la buena voluntad, que no es suficiente saber qué hay que hacer, lo que se les da es un compromiso. Se hacen las cosas conociendo la realidad y comprometiéndose en ayudar a esa realidad. La palabra compromiso es importante. La Iglesia, que tiene como ley de identidad el Evangelio, siempre les ha dicho a sus fieles que una fe se demuestra con obras, con compromiso. Y por eso la Iglesia de Dios de Sana está comprometida con sus fieles a ayudar, a servir justamente a los demás. El compromiso es inherente al ser cristiano y el único modo de cambiar las cosas es comprometiéndose en transformarlas. Y hay que decir incluso, con total, diríamos, realismo pienso, que hay que transformar las estructuras de pecado, que son las que están trayendo en definitiva el mal, que es el mal que se deriva del pecado. Hay que cambiar en estructuras de justicia y en estructuras de calidad. Y este es el programa, en definitiva, de la Iglesia, cambiar una estructura negativa en estructura positiva. Cambiar una estructura de pecado en estructura de gracia, de justicia y de calidad. Y este es el día de la Iglesia de Dios de Sana que nos proponemos celebrar. La Iglesia debe seguir siendo ayuda para los demás. Pero, evidentemente, la Iglesia ayudará si ella es ayudada. Igual que yo, muchas veces, puedo ayudar si antes soy ayudado. Bueno, pues de alguna manera, la Iglesia ayudará, seguirá ayudando si ella es ayudada. ¿Ajudada a qué? A que sea un espacio abierto a todos, a todas las personas, y en el que, de manera particular, se sientan realmente atendidas las personas que más lo necesitan. Aquellas personas que parece que nadie cuenta con ellas, la Iglesia quiere contar con ellas, para que se den cuenta de que cuentan, de que son personas amadas por Dios. Por ejemplo, la Iglesia, insisto, concretada en cada diócesis, ayuda, si a ella se le ayuda. No se queda nada de lo que recibe, lo da a quien lo necesita. Se puede comprobar esto en sus portales de transparencia y, sobre todo, conociendo a las personas que ayudan y a las personas que son ayudadas. Se necesita que este año tan difícil se preste atención a esta jornada de la Iglesia diocesana que no debe pasar, pienso, desapercibida. Si somos cristianos, tenemos que ser miembros de la Iglesia. Hoy teníamos que decir, de alguna manera, como señal de identidad. Somos de la Iglesia de Barbastro Monzón, que es una parte de la Iglesia universal. Igual que digo, soy de mi familia, soy de mi diócesis, y esto me ayuda a colaborar. Colaborar de verdad, con nación, con ayudas económicas, con servicios personales, con compromisos de apoyo en todos los sentidos, un día importante, paz y bien para todos.